Cierta vez las víboras vieron un gran baile, invitaron a las ranas y a los sapos, los flamencos y a los yacarés, a los pescados. Los pescados no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la vida. Del 31 de octubre al 5 de noviembre, te invitamos a navegar y a sumergirte en la quinta versión de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmar 2023, un mar de palabras que nos une.